Francisco estuvo en la parroquia de San Gregorio Magno en las afueras de Roma. La visita duró cuatro horas y terminó con una misa. En la homilía el Papa habló de la resurrección de Lázaro y comparó el pecado con un sepulcro cerrado en donde el alma, prisionera, se corrompe. Por eso dijo que todos, el incluido, deben descubrir qué partes del alma están corruptas por el pecado para liberarla. Es que parte del cuore que se puede romper porque son atacado al pecado o al pecado o a cualquier pecado. Y togliere la pietra, togliere la pietra de la vergogna. Y dejar que el Señor nos diga, como ha dicho a Lázaro, vení fuera. El parroco agradeció al Papa la visita y le hizo dos regalos. Un icono de la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, y otro que provocó las risas de los asistentes. Ormai una de las cosas que se vengan represe de la stampa para caracterizarla es la suya borsa nera. Le queremos regalar esta borsa también porque cuando empujará aquel manico, se recuerda que nosotros así nos sentimos conduciendo a ella. El Papa repartió evangelios de bolsillo en la parroquia. Ya lo había hecho en el Ángelus del Mediodía, en la Plaza de San Pedro, porque aseguró el Papa, así se puede oír la voz de Jesús.